Te compró cama. Vaya Nayeli. Tranquilizate, tranquilizate, tranquila, 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 tranquila. Ese nano, nano. Tranquila, tranquila, tranquila. Vaya, ajá. Dale Jenny. Ya, ya le quitamos el. No. Ya pues, tenés vos. Ella que te diga, me la Jenny que te diga. Uno, dos, tres. ¡Sophie! ¿De parte de quién? Ahí viene la tarjeta, lo lees todo. ¡Ay, no! ¡Qué envidia! Queremos saber. ¡Qué le gusta! ¡Ah! Es que ni yo sé de esto. Ahorita mismo lo sé. Ah, ¿no sabés? ¿No sabías? No. Ah, che. La reacción, la reacción. ¡No sabe! ¡Oh, qué cabrón! El novio. Mirá la cara que puso. ¡Ay! ¡Ay! Yo sé quién es, yo sé quién es. Nayeli. Yo no leí. ¡Ayúdame! 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 ¡Qué bonito! ¿Y aquí qué dice? Te amo. Te amo. Muchas gracias a esa personita. Que obviamente va a ver el video. Es parte del ángel. ¿Y cuál de todos es? Así que de verdad... Gracias pa... No me lo esperaba porque... Pues iba como me lo iba a imaginar. Estoy sin palabras. Después te doy mi regalo. Dile, dile. Después te doy mi regalo. No sé qué hacer antes. Después te pago a eso. No sé qué hacer antes. Decíle que la corona fue a porque eso es... El novio a ese, pero está toda nerviosa. Pero ¿cuánto de todo? Ay, qué río. Bueno, uno de todos, pues vaya. Uno de varios. Eso es como yo reconoce que yo me soy. Mira qué bonito la combinación de las dos. De los colores con la decoración de su fiesta. Sí, está chivo. Qué bueno la foto. Así que... Muchas gracias. Tienes que parecerle como un ganchito. Muchas gracias. Hijo, lo para la foto. Se lo agradezco mucho. Y este... I love you forever, pero de amistad, va. O sea, como quien dice te amo, amigo mío. Quiero, te quiero. Ajá, o te quiero. La pañera. Sí, este... Y... Están nerviosas. Ajá, están nerviosas. No, de la tanada. Es que yo, es que yo, ¿sabes quién? Pero qué bonito recibir algo así. Este desgraciado sabe. Este sabe cosas. No, 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 no. La risa te condena. Ese arreglo debe venir desde allá por los urdes, me imagino. Desde allá por los urdes. Te voy a dar una pista. De ataco. No, no viene de... No viene de Estados Unidos. De los Estados Unidos. Sí, porque el ramo es ahí nomás, ¿eh? Ay. Sí, son metidos, va. Sí, entonces, va. Ah, va, pues, sugar, le digo. Ah, te dijeron, va. No, no tomando fotos de Estado, pues. Sí. Pero algo sabe, algo sabe, Henry. Y que él lo sabe. No, 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 no. No le digita, Henry, pues. Pero viene dejado desde Estados Unidos. Así que muchas gracias. A que pronto ya vas casada para Estados Unidos. Casada, no, porque eso es un compromiso. Ah, pues, mojada, pues, vaya. Ojalá que sea un besito millonario para que no tenga mucho tiempo. Si no vas casada, vas mojada. Pero gracias, gracias, de verdad. Está bien bonito. ¿Y acá sí, acá sí? No lo esperaba, porque ahora este día es un día bien diferente a mis anteriores cumpleaños. Oye, es más tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque esta vez, este, yo sé lo que hay. El año pasado sí me imaginé, pero era todo sorpresa, porque no me esperaba nada de los capillas, ¿te acuerdas? Los dos por donde le cerramos para bien. Ajá, todo. En cambio, ahora, ahora yo sé todo lo que hay, que es la comida, la decoración, y el sonido, y la gente que iba a venir. Ni la fresa vino. No, pero es que, es que fíjese que hay muchas cosas que no quisieron venir, porque la mona no pudo venir. Entonces te cancelaron varios, o sea, te dijeron que no iban a venir. Miguelito. Tanta comida. No importa más. Miguel Hermos, pues, Miguelito. ¿Quién? No importa. Jugando, prefiero ir a jugar que venido domingo. Un amigo mío, bueno, dos amigos míos iban a venir y no, no. Lo que tanto estabas esperando vos. Este, no, es que yo les dije ahí unas cosas. Y este, quiero ver, David no pudo venir porque el papá anda en el carro de él. Tu novio, Ángel, iba a venir también, bro. Pues, ese no es mi novio. Ahí va a venir también, por vos. No, Kamala está espantando el ganador. Tú dijo que Ángel le había dado la visa a Estados Unidos. Ah, es cierto. Y entonces, Ángel, el papá de él, la del carro de él, y este, a ver, ex. Y este, la saca ya va a venir, todos los días de pedir, por eso. Pero de allí, la mona, mis dos amigos, Mau, no va a poder venir tampoco. El Chelito, ¿no invitaste a Chelito? Eh, bien, pero... A los Gómez no los invitó. Hay otras cosas, dice. Que no, que ellos no vienen, pues. El de Ataco. El de Ataco, no. El barco de San Salvador. Dota Cajuta. Este, yo digo que vayamos por allá. El gordito del estadio. Vamos, los Memo, Levino. De todos los bichos que invitó, solo yo creo que. De todos los gordos que invitó, a los Memo. Bueno, yo voy a dar la oportunidad. A ver, crees que la expectativa va, el barbudito allá, el de San Salvador, el estadio. La realidad. El de la barra. El de Temu, Levino. El de Temu, Levino. Ahora sí está puro colifón. A él ni me lo mentí. Y el gordo. Sí se han cortado. A él ni me lo mentí. Volviste a cómo estaba cuando llegaste de acá. Mucho pan come. Es pescado, marisco. Es pescado en el 4K, estaba bueno. Pero mírame. A ver, no la menciones. ¿A quién? ¿A quién no te mencionamos? A ese que dice. ¿Cuál de todos? Solo porque es tu cumpleaños hoy. ¿Qué número decir? Sí, pero que no lo conoces. ¿Y la nubeza? ¿Por qué tampoco vino? A ver, Diego, que se sentía cansada de ir. Ah, mire, la fresa, sinceramente. ¿Qué es tarde? Cállese, que estoy hablando. ¡Guau! ¡Mire, pues, va! ¡Muy amor, sí, Dios mío! Ella también me ofende. Ah, Jenny, por cierto, te has bañado y cambiado. ¡Se ha peinado! ¡Se ha peinado! Todo el tiempo me bañó. Se hizo una prensa. Mira la fresa, dijo como yo. Ya le ayude lo que tenía que ayudarle a la Jenny. Ya me voy. Ya me voy. Ya hice la ensalada. Lo que pasa es que tenía que ir a la playa. Y eso es importante para ella. Es la única manera de salir así como del estrés para la bicha irse los domingos para la playa. Para la playa. Solo así. Lo que me dijo a mí, yo voy para la playa. A llorar, a ver el sol llegue a la playa. A ponerla de aventura. ¿Cuál es la voz? Aquella de Ríos no va a eso. Lo importante es que le ayudó y no ande diciendo que no le ayudó la fresa. Diciendo eso, que por qué no están las demás, digo yo. Ah, pero la fresa porque tenía que ir a la playa. Usted ya sabe. Ya sabe. Ya sabemos todo. Pues ya sabe todo. ¡Aquí lo vamos! ¡Señorita Nayeli! ¡Es usted muy afortunada, señorita Nayeli! En esta sala. Ahora sí vamos a conocer el otro yo de Memo. ¡El patrón! ¡Ajá, la segunda vida! Este soy el otro yo de... ¡Mi primera chamba! ¡Mi segunda chamba, eh! ¡Si va a completar el trabajo, papá! Allá lo podías hacer en la grama. Allá lo regaló, allá lo regaló. Allá lo regaló, papayito. Va, pues déjenlo que trabaje ya, muchachos. ¡Dejen que trabajen! Quítalo la inspiración. ¡Sí, ya, ya! ¡Regresa otra vez! ¿Qué iba a decir? Y vengo bebiendo. ¡Vamos, chau! ¡Señorita Nayeli! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es usted muy afortunada, señorita Nayeli! Porque el patrón le envía un detalle de todo corazón. Me dijo que no dijera el nombre. Es una persona anónima, pero te lo manda con todo cariño, con todo el corazón. Y te quiere decir que para él, sos una gran persona. Sos una amiga muy especial que tiene tanto tiempo de conocerte. Y en esta tarde, de este cumpleaños, te envía un precioso detalle. Deseándote muchos años más de vida y que siempre sean prosperados para ti. Señorita Nayeli, el patrón le envía este detalle. ¡Un sobre! ¿Será don Johnny? ¿Un patrón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos? ¿Qué lo hablo? No sé. ¿Qué lo hablo? ¿Qué lo hablo? ¿Qué lo hablo? Es uno grande. Es un barbudo. Un barbudo. Un viejo pelón, ¿eh? Un viejo pelón. ¡No, no lo voy a abrir! Un anónimo. Un viejo pelón. La Camila, buena pelón. No te he dicho, Memo, todavía sea anónimo, ¿no? ¿No le has preguntado? Ah, dijo que es anónimo. Un anónimo, dijo. Cada más que usted no escucha. Deja un amigo tuyo. Pero mire, dice. Sacarlo y envuelvelo en un arroz y que convierte en mucho. La Camila, buena pelón. Te conoce mucho, Memo. Patrón, por favor. Hay patrón. Memo, yo te recomiendo que tienes mucho que mejorar. Gracias. Memo. Y bastante. Memo, ahora entiendo por qué dicen que te morís de hambre. No lo discriminen porque él así se gana la vida. Yo no sé por qué lo discriminan tanto. Es que no lo discriminamos por cómo se gana la firma. Sino que le falta mucho que mejoras. Pues símelo, mire la gente. Va, lo que pasa es que fue contratación de último momento, va. No, ¿por qué? No, pero que hubiera venido preparado. Mamá, cuando va a dejar, yo le escucho bien la voz y todo eso. Si hayan las series con ganas de mi sombrero. Cuando le baila, mami, soy tu vaquera. Ah, faltó el baile. Ah, faltó el baile. Eh, eh, qué baile. Gánate bien el sueldo. Fuera bien en una silla porque, mire, se le abre así a la bicha. Ahí en la empresa, dice, mami, soy tu vaquera. Yo creo que la Camila quiere que le hagan el baile más que a la mami. ¿Qué le baila? 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 Ajá, pero, pero. Vale, entonces, ¿hay algo más que decirnos, Yeli? Este, ¿a quiénes? Aquí, a cualquiera, a todos. El de hablar de tu cumpleaños, antes de pasar por allá, pues, ir a ver la decoración. Y a ver esto, y a saludar a todos los invitados. ¡Antes! Vamos a ir a saludar a todos los invitados. A Dios, primeramente, porque, obviamente, por él estoy aquí, va. Este, y a todos los que están aquí también. Porque, como usted dijo, en el cumpleaños de Verkico, están porque tienen que estar, ba. Jajaja, obviamente. Pero, sí, porque a mí no me invitaste. Es cierto, ba, no nos invitó, ba. Ah, y por cierto, la invitamos solo, la invitamos. Es cierto. Y por cierto, que ella me ofendió a mí, ba. Yo te he invitado, vos de metida, vas a venir, ¿se acuerda? Ah, pero, porque ella dijo, ni me acuerdo de tu cumpleaños, ni me acordaste. Pero me ofendiste de una manera, y me sentí bien ofendida. ¿Todo el día no ha comido? Todo el día no ha comido almuerzo, no ha comido nada. No, pero, este, sí, primeramente, gracias a Dios, y también ayer la Jenny, porque ahí se ha reúcido. Bueno, ella está en el follo, también, y toda la cosa. Ah, sí. Y todo eso, en general. La Adi, la Gladys, mamá. Yo a la Gladys, he visto. A mi chagladys, yo se lo voy a agradecer, obviamente. Y también yo y la Nora. Pero también, este, obviamente, muchas gracias a ella, porque sí, andado ahí ayudándome y todo. Es decir, que hace rato, me encontré yo a la Gladys, que venía caminando por ahí. Y venía, venía en las últimas, ya la pobre. Y, mira, mire, cama, ahí la vida. Y, entonces, le digo yo, ¿qué le pasa a mí? Y, entonces, le digo yo, ¿qué le pasa a mí? Y, entonces, le digo yo, ¿qué le pasa a mí? Y, entonces, le digo yo, ¿qué le pasa a mí?